Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora cojo menos lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color, voy a seguir siendo Jerko en el inmortal, hasta que se saque el maleco. No te puedes dar por eso, porque así no funciona, aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piensa y razona, ahora toma, 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 toma otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez. Pa' que te lo voces y lo bailes otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo, ahora no me puedes dar por eso. Si no lo hice cuando estuve en mi tropiezo, ahora no me puedes dar por eso. Menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puedes dar por eso. Y eso, y eso, ahora no me puedes dar por eso. No pasa nada, yo sigo y iré, yo nunca me perdí, ahora fue que me encontré. J.F. Forever Music, produce DJ Romy. Ey. Palestría, directamente de my homie. Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo voces y lo bailes otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez. Suave, besame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios. Suave, besándome otra vez. Suave, besa, besa. Suave, besa. Suave, besa, besa, besame otro ratito. Suave. Pequena, échate pa' ya. Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto, de ese rico sueño, que me dan tus besos, suavemente. Bésame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suavemente, en ese coro. Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Bésame suavecito, sin prisa y con calma, dame un beso bien profundo, que me llegue al alma. Dame un beso más, que mi boca acabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente. Bésame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suavemente, en ese coro. Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Básame, rojo, rojo, rojo. Suave, los labios tienen, suave, ese secreto, suave, lo beso y beso, suave, y no lo encuentro, suave, un beso suave, suave, es lo que anhelo, suave, un beso tuyo, suave, es lo que quiero, suave, dámelo. Suave, yo me pregunto, suave, tienes tus besos, suave, trato de escaparme, suave, y me siento preso, suave. Besa, besa, besame un poquito, suave, besa, 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 besame otro ratito, suave, dámelo. Suave, besa, 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 besa Tierra, suave, cariñosamente, dulce, suave, 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 suave. Chumpa la caña, nena, tiene sabor, 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 y nada más, y nada más. Al cruzar un manso río, entre preciosos palmares Se oyen los tiernos cantares, que salen de tu bolsillo Tiene sabor, 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 y nada más Tiene sabor, 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 y nada más Cuando en La Habana me oyeron, lo dulce que yo cantaba Cantores se aproximaban, hasta que cantar me vieron Uno a otro se dijeron, esta nena no es de aquí Y yo, que nunca me escondo, les dije de buena gana Soy comara portuando, me cayó hueso la vara Tiene sabor, 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 y nada más Tiene sabor, 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 y nada más Pinté a matanzas confusa, la cueva de bella mar Pero me faltó pintar, el nido de la lechuza Yo pinté por donde cruza, un bello ferrocarril Un machete, un fusil, una lancha marinera Y no pinté la bandera por la que yo voy a morir Chupa la caña, chupa la caña, nena Chupa la caña, nena Chupa la caña, nena Pero yo no puedo, no puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime qué paso, cuál es tu rechazo Guay, me ignora si te das la vuelta Sin siquiera hablarme, esa de mi guay Pero dime cómo hacer para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Todo se complica, yo no entiendo por qué es tan piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y es que yo lo único que quiero es bailar De qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria Que me corre por las venas Generaciones vieja y nueva De corazón, sangre y pulmón Allá lejos donde el sol calienta más Olvidé mi corazón Un arroyo y un palmar Dejé mi patria querida Hace más de un año ya Por más que me lo propongo Mi herida no se la hará Vengo de donde hay Un río, tabaco y caña Verán Donde el sudor del guajiro Hacia la tierra Soñar Vengo de donde hay Un río, tabaco y caña Verán Donde el sudor del guajiro Hacia la tierra Soñar Extraño mi tierra Querida hablar de ella Ni lo intentes Todo el tiempo está en mi mente La tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón Que no me miente, hermano Flotando, ando Pasando la mano Mano sobre el mapa de este mundo Y desde lo profundo de mi corazón Siento nostalgia Una extraña sensación Como añoranza De esta distancia Que se interpone Que regresaré bien, se supone Y eso me pone el hombre Más feliz por un segundo Ya lo cantó compa y segundo Y yo de nuevo Escucho el quejo de mi gente Chico Y en que lo explico Cubano 100% Prototipo Me arrancaré el corazón Y esperaré mi regreso Para sacarlo otra vez Y colocarlo en mi pecho Vengo de donde hay un río Trabajo y caña Trabajo y caña Verán Donde el sudor de tu anillo Hacia la tierra Soñar Trabajo huesos Salió por dos Buena vista Mira mar a la mar La victoria Habana vieja Barrio nuevo Vejucal Donde estás tú Mi rampa El sol que canta La catedral El capitolio Se levanta en el oído De estas voces 23 y 12 Vedado Paseo del Prado Tus leones Lado a lado Forman parte de mis tradiciones Mis emociones Eres tú Mi Cuba Como tú Ninguna Cabio Si le soy Yoruba Que no quede duda Que si lloro Es porque le extraño No ver mi malecón A mis amigos De mi zona Los que nacieron conmigo Los que jugaron conmigo Recordarlos Sin tenerlos Me hace daño Año tras año Sueño con volver a ver Si quiere gozar Si quiere bailar Si quiere bailar Si quiere bailar Quim para 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 Quimara, mi chuba, quimara, mi chuba, quimara, quimara, quimpa, 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 quimpa. ¡Ajá! ¡Vámonos para allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Déleo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!